Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Ok, este... Bueno, de manera rápida lo pongo en contexto. El día miércoles de la semana pasada, mi expareja se fue a la Ciudad de México. Entonces, este... Tu expareja, dijiste. Ajá, mi expareja. ¿Pero eran pareja antes de que se fuera a la Ciudad de México? Sí, 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 sí. Entonces, se fue a la Ciudad de México. Entonces, hay una persona que le tira la onda, digámoslo así, porque hay varios jóvenes, para que entiendan también, le tira la onda. Entonces, al momento, ella subió a sus redes sociales fotos en donde se veía que estaban en el centro y comiendo. Entonces, yo me sentí bastante triste porque yo me quedé aquí en una ciudad X a trabajar. Entonces, ese día miércoles, yo me fui a comer con su primo. Ajá. Le dije, pues, para qué desahogarme, ¿no? Comemos, nos tomamos algo y todo tranquilo. Entonces, posteriormente, a las 10 de la noche empezó a llover. Estaba muy oscura la calle. Entonces, yo manejé y tuvimos un pequeño percance en una casa. Entonces, un accidente automovilístico. Entonces, al momento de yo chocar, las personas dueñas de la vivienda me decían, pues, dame 20 mil pesos y no le voy a hablar a la policía. Y yo, pues, no traigo yo 20 mil pesos, ¿no? O sea, no traigo ni 3 mil pesos. No traigo ni 2 mil. Entonces, no, pues, voy a llamar a la policía. Entonces, total que llamaron a la policía. Llegó la policía. Y, este... ¿Pero qué? ¿Chocaste? ¿Qué pasó? Ajá, sí. Le pegué a una pared de una casa y un portón. Y me pedían 20 mil pesos para que no llamaran a la policía. Entonces, yo dije, bueno, pues, llamen a la policía. Yo mientras llamo al seguro. Y ahorita el seguro se arregla con ustedes. ¿Andabas muy borracho? ¿Qué pasó? No, nada más fueron 3 cervezas, porque no soy tanto de tomar. Fueron 3 cervezas y fue más la tristeza, la noche, la lluvia. Pues, las 3 cervezas, el dolor del corazón. Y fue mala suerte, digámoslo así. Porque para mí los accidentes, pues, no existen. Ok. Entonces, este... Pues, ya total que llega la policía, todo. Y, pues, los oficiales me decían, no, pues, están aferrados a que quieren 20 mil pesos. Y yo, pues, no tengo 20 mil. Pues, ¿cómo le podemos hacer? Yo dije, aquí dejo mi vehículo y más el día de mañana vengo por él. Entonces, me dijeron, no, márcale a tus papás y a ver si ellos pueden conseguir los 20 mil pesos. Total que le marco a mi papá y mi papá me dice, ay, ahí voy para afuera. Entonces, los oficiales me dijeron, mira, ya pasó una hora y media, pues, ya te tengo que llevar porque ya pasé el reporte. No llegamos a un acuerdo ni nada, entonces, pues, vas para arriba. Entonces, al momento de que yo estoy arriba de la patrulla, yo me comunico con mi novia y le digo, ¿sabes qué? Con mi pareja le digo, ¿sabes qué? Acabo de tener un accidente y todo. Para esto, el vehículo, su papá lo había sacado para manejarlo de Uber. Entonces, yo lo estaba manejando de Uber. Entonces, yo se lo choqué. Sí. Entonces, me llevaron al juzgado cívico por alterar el orden público. ¡Qué mamada! Y por aliento alcohólico. Entonces, me quedé dos días encerrado en el juzgado cívico, sin derecho a fianza. ¡No mames! Y ese día que yo llegué, pues, llegué a la una de la mañana. Me hicieron la prueba de alcoholemia y todo y, pues, dijeron, pues, no vienes tomado, por eso no vas al torito. Pero, pues, vas al juez cívico por alterar el orden público. Ajá. Entonces, pues, ya la jueza, pues, tienes 30 horas sin derecho a fianza y, pues, camínale, ¿no? Para que empiece a contar el tiempo. Entonces, al día siguiente, mi mamá asistió a verme, a llevarme unas galletas y un gator. El ángel de mi vida y de mi corazón. Entonces, yo esperaba que fuera mi pareja a la que choqué su coche. Yo esperé que me fuera a ver, aunque para mentarme la madre, pero yo la quería ver. Entonces, no fue. Y yo la esperaba a ella y yo decía, pues, que venga, ¿no? Aunque sea mentarme mi madre, decirme, estás bien tonto, pero, pues, la vamos a darle, ¿no? Ajá. Entonces, salgo el día viernes y a las 7 de la mañana y le marco a mamá y le digo, ¿sabes qué? Ya salí. Le marco ahí y le digo, ¿sabes qué? Ya salí, te quiero ver. Y me dijo, la verdad, no te quiero volver a ver en la vida. Fallaste de mi confianza, la rompiste, pues, no me vuelvas a buscar. Mi papá se va a comunicar contigo. Ok. Entonces, bueno, pues, ahí dije, bueno, pues, a lo mejor, pues, es el coraje. Al ratito me habla y todo, pues, no me hablo. Entonces, empecé a hacer los trámites, todo, porque ocupo un oficio. Y, pues, total, que sus papás sí están bien enojados conmigo, no me quieren volver a ver ni nada. Pero, pues, yo lo que digo es, o sea, todo tiene solución. Pasó el accidente, reconozco mi error, me equivoqué. Ajá. Lo voy a subsanar, voy a pagar, me voy a hacer cargo yo de los trámites, voy a pagar el dinero que se tiene que pagar. Ajá. Pero ahí yo siento feo porque yo hubiera obrado de otra manera, ¿me explico? Pero ahí está el problema, amigo. Tú no eres tu novia. Ok. Ok. Entonces, ni siquiera compartían los mismos valores. Qué bueno que ya no son novios, ¿no? A la chingada con ella y consíguete a alguien que tenga tus valores. Ok. Bueno, yo pienso así, ¿no? O sea, yo si te hubiera ido a ver, yo si hubiera estado ahí para ti y apoyarte, pues, sin su madre, tú y yo conté al mundo y vamos a salir de esto y vas a ver que todo bien y perrón. Pero ahora, pues, ya que me dijo que no me quiere volver a ver y que la fregada, pues, me estoy comunicando con sus papás para ver lo de los trámites, todo. Muy accesible los señores, aunque rompí su confianza. Está bien. Estás joven. Estás se portan bastante bien. Sí, o sea, se portan bastante bien, pero ella me dijo que no la buscara y yo no la busco. Bien. Y ella me habla. O sea, mi expareja me dijo que ya no la buscara y ella me busca. Me dice, te amo, cosas así. Yo le digo, pues, bueno, vamos a hablar, tú tienes solución, hay que arreglarlo. Y luego me la cambia, me voltea completamente a la cárcel. Pues, no es correcto, ya no quiero estar contigo. Y me quedo como, güey, pues, si me dices que no y me hablas. Pero a ver, a ver, Dani, 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 Dani. Algo de autorrespeto no tienes, cabrón. O sea, ya te dijo que no. Luego te dijo que te amaba. Luego te dijo que ya no. ¿Sabes qué? Ya, cabrón, ¿no? Es como, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Mi vida es muy corta. ¿Para qué me jodo la vida? Ya sé cómo eres. No voy a andar jugando este jueguito del gato y el ratón. Adiós. Ok. Así te va, si no te va a tener, te lo prometo, te va a tener así meses. Ok. Ok. Entonces bloqueo su número y la bloqueo de las redes sociales. Y le dices, le dices, el día, le pones el día que tuve el problema y no me apoyaste. Ese día esta relación se acabó. No me vuelvas a buscar. Yo me comunico con tus papás para resolver el problema. Pum, bloqueas. Bye. Ok. Perfecto. Solo sería esa. Esa era mi duda. Orientado, mi cielo. Gracias. Gracias.